hola a todos qué tal bueno hoy os traigo un vídeo que para mí que me gusta la costura creativa y el password creo que es un vídeo muy útil es un vídeo yo creo que un básico y es hacer bien nuestro propio belleza cinta de bies que es el bies bueno pues el bies es una forma de cortar la tela nosotros tenemos aquí una tela vale entonces nosotros vemos que si tiramos de la tela no se mueve para nada si tiramos al contrario se mueve un poquito vale esto es al hilo se llama el hilo de la tela yo creo este es contra hilo vale por lo menos yo lo conozco así y si la ponemos en diagonal y tiramos habéis visto qué así mira en diagonal como estira pues ese es el bies de la tela no me voy a poner aquí a explicar las tramas de la tela y tal pero bueno para que os hagáis una idea es como si este cuadrado lo cortamos en tiras en diagonal entonces esas tiras quedan más elásticas y para ponerlo alrededor de trabajos como puede ser un babero un neceser una colcha un un tapete un tú y yo de estos un mantelito de estos pues es mucho más cómodo sobre todo si cuando lo tenemos que poner en curva cortarlo al bies entonces hoy que vamos a hacer bueno pues vamos a hacer nuestro propio bies en las mercerías encontramos bies pues eso e industrial hecho por ellos y este es un bies industrial veis viene así doblado vale y hay de muchísimos colores pero a pesar de haber de muchos colores no siempre encontramos a lo mejor el que nos vaya perfecto o de la propia tela que lo estemos haciendo porque hay veces pues que el trabajo pues quedaría mejor con la propia tela con lo que lo estás haciendo entonces para eso sirve esto este vídeo que os voy a este tutorial y mirar este es un bies casero con estas maquinitas que venden en muchos sitios ya en amazon las tenéis yo creo que las mías son de amazon y bueno yo la primera que me en las mercerías supongo que también yo la primera que me compré fue ésta la compré en una mercería y me decepcionó totalmente porque esto que veis ahora más estrecho esto estaba para arriba del todo había un agujero aquí impresionante entonces el bies cuando salía la tela cuando salía salía exactamente igual que cuando la metía entonces mi marido me lo aplastó y bueno conseguía hacer un bies decente pero bueno la chica de la mercería decía que a la gente que se lo había vendido que le encantaba vale pues aquí está el segundo que me cogí fue en creativa y fue éste de la marca ideas que es es de plástico que pasa que bueno no está mal me dijeron que aguanta el calor perfectamente pero no llegas es que es plástico entonces si tú pones la plancha muy caliente cuando sale la cinta pues tampoco me fiaba y luego encontré estos en amazon que venían los de cuatro vale cuatro medidas y viene aquí la medida esta medida es la medida esta es la boquilla por donde va a salir la cinta es yo el que más uso es este el de dos el de dos y medio que es este vale que luego doblado al ponerlo en una en un proyecto nos quedaría pues de uno con algo además pues también está muy bien para proyectos pequeños pero a mí realmente el que más me gusta es este incluso este que es de uno con ocho casi dos bueno tampoco está mal estos dos no los he usado no los he usado este es de uno con dos que sería 0,6 cuando ya esté doblado veis el es el es la medida de la boquilla por donde sale bueno entonces yo para este tutorial vamos a usar estos aparatitos pero la que no los tenga pues se puede hacer manual pero bueno estos aparatitos no cuestan nada y si vas a hacer tu propio bies en varios proyectos te compensa tenerlos veis estos este por ejemplo le dicen así de florecitas este igual pues son bies que evidentemente pues en una mercería no van a tener de justo de la tela que tú buscas estos de cuadritos me encantan creo que los cuadritos los lunares las estrellitas pequeñas son como básicos que pegan bien con todo y bueno pues voy a recoger esto y empezamos bueno pues vamos a necesitar un cuadrado hay gente que lo hace con un rectángulo pero bueno yo en mi caso lo hago con cuadrado vale me va me va bien y vamos a necesitar un cuadrado de 35 por 35 se puede hacer de 30 por 30 20 por 20 15 de lo que queráis en concreto con este este imaginaros que es de 35 por 35 lo he puesto más pequeñito para porque cuando ponía el de 35 se salía un poco de plano vale pero nos imaginamos que tiene 35 por 35 y cortando luego las tiras de cinco centímetros nos salen dos metros treinta y pico de bies cortando los de cuatro que es como las vamos a cortar nosotros para aprovechar luego ya lo veréis nos salen dos metros setenta o sea casi tres metros pues nada 35 por 35 si necesitáis menos sólo necesito un metro pues hacer un cuadrado de 20 por 20 e ir probando es hacer pruebas y lo que vamos a hacer está por el derecho vamos a hacer una diagonal de esquina a esquina para cortar al bies ya os he dicho esto que esto es lo al hilo es así este sería al hilo con lo cual tendríamos aquí los orillos eso sería contra hilo y aquí sería a bies si nosotros ahora esto lo quisiéramos cortar al bies haríamos tiras pero tendríamos que unir estas tiras esta chiquitita con esta con esta con esta de la forma que vamos a hacerlo de este cuadrado nos va a salir una tira de bies continua sin sin cortar y lo que vamos a hacer entonces es hacer una diagonal si queremos dibujamos yo directamente lo que voy a hacer es cortar con la regla vale no voy a dibujar que no tenéis regla y cúter pues podéis dibujarla y luego cortar con la tijera también se puede hacer así bueno ponemos aquí ponemos de diagonal a diagonal cogemos el cúter y cortamos cuál es el siguiente paso pues tenemos esto así cortado yo lo que suelo hacer en este paso es hacerle como una una marca aquí pues a lo mejor un uno y un uno y aquí un dos y un dos el justo los contrarios y que hago este uno lo uno con el uno de arriba vale está así y lo uno con el uno de arriba entonces quedarían derecho con derecho y harían una cosa así qué vamos a hacer ahora pues vamos a juntar los aquí nos tiene que quedar como un triangulito que sobra vamos poniendo alfileres los que necesitéis y veis que al final pues nos sobra también una orejita un triangulito por este lado veis por este lado queda un trocito de triángulo y por este igual y que vamos a hacer pues una costura desde aquí hasta aquí y ahora cuando tengamos la costura volvemos bueno pues ya hemos hecho la costura aquí si quiere enfocar si quiere si no no y ahora lo que vamos a hacer es planchar esta costura abierta vale o sea la vamos a abrir a ver la vamos a abrir yo la voy a aplanar un poquito primero con el rodillito y ahora le pasamos la plancha yo le voy a dar un poquito aquí por aquí estaba el cuadrado un poquitín de la tela doblada vale y ahora miramos la planchita que nos va a hacer falta luego bueno llegados a este punto que ya hemos planchado la costura abierta y tenemos como una especie de rombo ahora viene el truco que yo hago que a lo mejor no es tan truco pero bueno yo lo que hago aquí ahora deberíamos de hacer las tiras del aquí hay que decidir perdón el tamaño de las tiras que queremos o sea si queremos tiras de 5 centímetros para que al pasar por la máquina se nos queden 2 y medio o queremos de 4 para que se nos queden 2 ahora lo decidimos y que pasa que hay veces que yo me he puesto a hacer tiras 5 5 5 y al final me sobra un trozo a lo mejor de 3 y medio y ese trozo pues se desperdicia porque tiene que ir todo igual no va a ir una diferente o no va a ir como es un bies continuo no puede ir todo de 5 y luego una de 3 entonces ese trozo se quitaría si lo que queréis es aprovechar todo todo el trozo yo lo que hago es mido desde aquí hasta aquí y mira en este caso me da 24 con lo cual si yo hago las tiras de 5 me va a sobrar un trozo vale entonces las puedo hacer de 4 y me salen 6 6 particiones de 4 centímetros vale y así sabemos que aprovechamos todo si en realidad dices jo es que yo las quiero de 5 porque las necesito de 5 pues no pasa nada las haces de 5 y el trozo que queda lo eliminas o lo usas ese trozo en concreto lo metes por la máquina más pequeña eso ya como vosotras queráis pero yo este truco es para aprovechar todo el trozo que tengamos de hacer muchos cuadrados llega un momento que dices con el de 35 para hacer tiras de 5 me sobra un poco pues voy a cortarlo de que me ha sobrado una tira de 4 pues voy a cortarlo de 36 el cuadrado y así me van a quedar con las costuras y todo para hacerlo de 5 centímetros las tiras no sé si me estoy explicando pero bueno que para aprovechar todo que me dais y dividas entre el número por ejemplo si es de 24 diréis también se puede hacer tiras de 6 sí pero es que yo la máquina más grande que tengo es la de dos y medio al no ser que haya haga un bies que lo doble por la mitad que también se puede hacer y lo quiera de así pero bueno yo como máximo las corto de 5 centímetros vale entonces en este caso tengo 24 pues las voy a hacer de 4 vale voy a hacer las tiras las voy a dibujar y ahora volvemos antes de irme a dibujarlas deciros que no si puede ser no lo marquéis con un boli frisión de los que se van al calor porque nos queda por hacer una última costura y también hay que abrirla con la plancha entonces se nos van a borrar esas líneas y esas líneas las tenemos que mantener hasta el final vale lo podéis hacer yo en password en costura creativa no se me ocurre nunca marcar con boli normal o lápiz pero en este caso si no tenéis un boli al agua un marcador al agua o una tiza o un marcador de tiza podéis cortar con un lápiz o un boli porque luego va a ir doblado y no se va a ver vale si es en blanco en la tira de bies va en blanco yo ahí ya no me arriesgaba pero bueno lo ideal sería un marcador al agua o al aire se van al cabo de unas horas bueno mirar voy a hacer la primera la primera marca con vosotros yo por ejemplo pongo mi mi regla aquí si no la tenéis tan larga la regla con el metro pues vais marcando 4 4 y luego vais dibujando la este se va al agua este rotulador vale pues ya tengo la primera y luego pues a 4 centímetros de la primera colocamos el 4 marcamos la segunda bueno pues estoy marcando la última y ahora nos tienen que quedar esta de 4 centímetros vamos a comprobarlo y efectivamente 4 centímetros vale pues ya tenemos marcadas todas las líneas podéis verlo aquí y ahora que vamos a hacer pues vamos a coger a darle la vuelta y vamos a formar un cuadrado lo tenemos así le damos la vuelta veis que aquí tiene la costura pues llevamos este lado aquí vale si tenéis que pasar el vídeo lo pasáis y este lado para acá veis que coinciden todas las costuras veis o sea todas las costuras todas las líneas vale pues ahora hacemos una cosa tiramos de cogemos las dos puntas y vamos a hacer que coincida en vez de la primera con la primera la primera con la segunda mirar tiramos de aquí de aquí veis que ahora se queda la primera suelta y la última suelta pues así es como tenemos que colocarlo para coser lo cogemos así parece un poco enrevesado pero de verdad que no lo es y vamos a colocar alfileres mirar yo que hago en este punto este es otro truquito la primera la dejo suelta que no esté unida y a nada la dejo suelta la segunda la segunda marquita veis que estaba para este lado estaba para este bueno pues donde se cruzan más o menos tiene que medir lo que hemos hecho de la costura un cuarto de pulgada no hace falta si lo veis así en transparente vais a ver que una va para acá otra va para allá mirar por ahí se transparenta un poco ahí bueno pues así una para un lado otra para otro pero más o menos eso lo que lo que es la medida de la costura entonces dejamos la primera suelta cita y aquí ponemos el primer alfiler y vamos poniendo alfileres veis siempre vais a tener aquí la primera y la otra que va para acá se hace como un tubo raro pero que no es difícil trabajar en él ahora aquí si veis que este paso lo tenéis que repetir pues dais para atrás el vídeo y ya está sabéis es ya os digo es como con el rombo hacer un cuadrado y luego como descuadrarlo y aquí veis esta también nos quedaría suelta cita es importante este pico no nos vale para nada si queréis quitarlo lo quitáis ahora vamos a la máquina pasamos una costura no hace falta rematar al principio y al final no hace falta rematar una costura desde aquí todo por el borde hasta el final vamos a poner otra otro alfiler lo aplanamos bien para que no nos estorbe pero ya os digo que en la máquina esto se lleva fenomenal costura todo alrededor y volvemos ya he cosido el churrillo este a un cuarto de pulgada vale con el prensatelas de un cuarto de pulgada y ahora lo que vamos a hacer es abrir la costura las manitas le voy a pasar yo el rodillo pero si no podéis pasar directamente la plancha veis lo que os decía de si estas líneas están hechas con el frisión entonces el problema ahora es que se van a borrar y es que las necesitamos para recortar por ahí son nuestra guía para cortar vale yo creo que incluso no hace falta ni ni planchar no haría falta ni planchar quedaría así vale se ha planchado bien y ahora queda el último paso y yo diría que el más divertido cogemos nuestras tijeras de tela y empezamos por un lado por otro este mejor y vamos cortando siguiendo la línea sin miedo seguimos la línea al haber hecho lo de descuadrar una fila con otra una línea con otra tenemos una franja en espiral continua no se nos corta por un lado si no hubiéramos hecho eso al final de la tela se nos hubiera cortado y nosotros lo que queremos es una tira voy a cortar un poquito y lo demás lo hago detrás de la cámara porque es que estos apaños que tengo para grabar estas tijeras son en la bomba es que ese sonido que hacen bueno y así hasta el final y ahora nos volvemos a ver bueno estamos llegando ya al final es ir siguiendo la línea y tenemos una tira fijaros la voy a medir ya os de todos os he dicho antes más o menos lo que medía pero no hay que estirarla mucho pero la tengo aquí la regla 2 metros 74 con un cuadrado de 35 la tira está acortada al 10 se nota y bueno esta costura que no habíamos planchado bien a lo mejor sí que es bueno plancharla vale estos excesos de aquí de las colitas estas es este de aquí se puede cortar estos están cortados bien es donde se unen esto también esto que esto queda luego viene no os preocupéis porque queda bien pero si esa última costura que yo me la he saltado ahí y le pasa el rodillo plancharla porque queda mejor vale veis aquí en esto aquí esto no vale para nada vamos a cortarlo con esta manchiquita vale 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 y ahora pues vamos a preparar la máquina y vamos a hacer el bies entonces hay una opción también hay gente que este bies lo dobla por la mitad y lo deja así planchado por la mitad y ya está luego cuando lo va a poner en el trabajo la parte fea va para adentro la parte fea va para adentro y voltea y ya también tiene bies pero a mí me gusta hacerlo por la máquina en este caso como la he cortado de cuatro voy a coger la y ahora cuando tenga lo de la máquina volvemos otra vez bueno ahora tenemos aquí el aparatito a ver si me apaño metemos esta punta una de las dos vale por aquí vale si vemos que no sale por por ahí nos ayudamos con un punzón o una un alfiler mismo se empujando y cuando ya vemos que está saliendo la puntita vale más o menos que se meta por igual por los dos lados no que esté por un lado más bajito que por otro sino que esté así vamos tirando y ya empieza a salirnos yo creo que este es un poco pequeño voy a hacerlo con el grande porque mirar queda arrugado voy a hacerlo vale pues lo mismo metemos la puntita por ahí si con este muchísimo mejor que quede bien equilibrado ayer para salir y ahora aquí empieza a salir ponemos el asa para atrás y ahora muy importante ir planchando doy sombra aquí ir planchando a ver veis que la he puesto con vapor el bies no se suele planchar con vapor porque al ser tan elástico lo que hace es deformarlo pero como esto no estamos yo no estoy apretando ni nada simplemente lo apoyo encima lo dejo que se forme el pliegue veis me voy echando para atrás con el aparatito y lo único que hago es que se haga el pliegue cuando ya tenemos un trozo aquí nos vamos más para atrás seguimos vale bueno y así vamos haciendo con los dos metros setenta de tela yo cuando ya tengo un trozo aquí lo voy enrollando pues en una en una bobinita de éstas en un trozo de cartón donde queráis para que no se deforme yo ya lo que hago es esto ir enrollándolo para que se vaya quedando esa forma vale y ahora esto lo único que tiene es ir plan es ir tirando de aquí a la vez que vamos planchando despacito hasta que lo tengamos todo si veis que en algún momento se empieza a salir más pequeña una parte que la otra es porque de aquí se está torciendo nada lo colocáis otra vez vale si tenéis que rectificar y echar para adelante esto para que salga como queráis y estas costuras salen con una costura en diagonal que no se nota nada pero vamos que el bies industrial el que compramos en mercería también nos encontramos con esas costuras o sea que no penséis que ese bies no lo tiene que esos bies también bien están hechos así vale vale veis que sale más por un lado pues regulamos siempre planchando aquí pegadito a la punta para que cuando salga enseguida nos dé para y enseguida enrollamos porque como está todavía caliente pues así va quedando esa forma y bueno nos queda todavía un poquito bueno pues ya estamos terminando tenéis que ir colocando ya os digo esto pero bueno que se hace súper súper fácil tengo un rollo tan grande que no me coge la bobina tenía que haber puesto en un cartoncito que tengo algunos por ahí luego lo cambiaré vale bueno pues enrollamos que mirar claro son casi tres metros y encima tampoco he ido he podido ir ajustando lo pero bueno lo que quería era enseñaros el método de cómo de cómo hacerlo y luego pues nada esto se cosa igual que uno cosemos por un mirar está en la parte abrimos seco sería por ese lateral y luego se daría la vuelta pero bueno ya en otra ocasión que haga quiero para enseñaros el bloque que os dije el primer bloque que quiero enseñaros el bloque no sé cómo llamarlo porque los llaman de mucha forma pero bueno el primer bloque que yo aprendí quería de password quiero enseñaros cómo se hace y con él para que veáis cómo se une un bloque a otro quiero hacer una especie de un mantelito un tú y yo sabes pequeñito para que así podamos ver cómo se hace ese bloque cómo se une un bloque a otro y cómo se hace la técnica del sándwich el acolchado y todo en el mismo bloque pero haciéndolo o sea madre mía el lío en el mismo bloque no en el mismo proyecto todo para que así cuando hagamos otro proyecto más grande o cualquier otra labor que tengamos claro que es lo mismo pero con otras dimensiones vale entonces el próximo tutorial que os traigo os traigo de costura va a ser el bloque económico o explosivo o como se quiera llamar o si queréis le bautizamos nosotros y le ponemos un nombre vale es muy muy sencillo vais a necesitar apenas tela porque son unos cuadrados que se cosen con otros yo ya os lo diré y aprovechamiento total de telas vale con restos que tengáis de un pantalón bueno una camisa mejor de otros proyectos hay gente que compra que le gusta una tela y compra un paño y de cocina y lo hace con es con lo que queráis una funda de cojín lo que queráis pero que vamos a aprovechar porque ahora que tampoco podemos salir mucho a comprar ni nada bueno pues si tenemos materiales bueno pues si tenemos materiales por casa los usamos Wilde bueno pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica si lo necesitáis y que acuna matata vive y deja vivir cuidaos mucho por favor y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!